Estefan Carly y Wild Kira Entrando Estefan Carly Una milla y un octavo la distancia de esta séptima carrera Cuadrando todas ya Parecen estar listas y ya abren las compuertas Y están en carrera Maravillosa pena Indy Warrior lucha en los primeros 150 metros Maravillosa pena a la delantera en los primeros 200 despega cuerpo y cuarto Indy Warrior para el segundo lugar A medio cuerpo en el tercero Peggy Grismich que domina por solo cabeza Estefan Carly Ya doblando la primera curva Maravillosa pena un cuerpo al frente Indy Warrior al segundo lugar A tres cuartos de cuerpo en el tercero Está Peggy Grismich que despega ahora dos cuerpos y medio Sobre Bye Bye Bella que se coloca cuarta Dominando por solamente el pescueso a Wild Kira en los mil metros Maravillosa pena domina por un cuerpo Lucha en el segundo lugar Peggy Grismich que ahora domina por cabeza a Indy Warrior Tres cuerpos más atrás en el cuarto lugar En el cuarto lugar se mantiene Bye Bye Bella con el pescueso Sobre Wild Kira que corre quinta Van acercándose al poste de los 600 Maravillosa pena Solo el pescueso en la delantera Peggy Grismich que al segundo lugar A dos cuerpos y medio en el tercero Indy Warrior Van ahora a los 400 metros finales Peggy Grismich se estén parejando con maravillosa pena A dos cuerpos Indy Warrior al tercero A uno en el cuarto Adelanta adentro Bye Bye Bella Están faltando 250 metros para el final Adentro ataca Bye Bye Bella Y pasa a la delantera por medio cuerpo Indy Warrior ataca afuera en el segundo Bye Bye Bella Se despega con dos cuerpos aquí en los últimos 50 metros Ganó por dos y medio Indy Warrior al segundo Maravillosa pena El tercero Cuarto Peggy Grismich Y el resto atrás Con Stefan Carly en la última posición ¡Suscribete y ya! ¡Suscríbete y ya! ¡Suscríbete y ya!